Arranca confrontados, miren la imagen de la nueva vida de Maradona en Cuba, aquel que durante casi seis años ni vio a su hijo Diego Fernando, ahora lo lleva al colegio como un padre responsable y afectuoso. Bienvenido este Maradona en medio de sus polémicas, el nacimiento de su nieta Roma, le mandó regalos a Dalma y eso también se vio como un buen gesto, aunque ni vino ni la llamó, al menos está donde se sabe, y ahí lo lleva a Diego Fernando, a su hijo, también oportunamente mostrándose en redes tan paternal, cuando nació la nieta, yo guardo mis suspicacias, una cosa no quita la otra, y viste como se mandan señales unos a otros, son señales internas. Pero él está siendo de padre, ya lleva como un mes y medio, ¿cuánto llevan en México siendo de padre? Sí, bueno, pero el chico habrá pasado las clases hace poco. ¿Cómo puede ser tanto cambio este hombre? Yo realmente no entiendo. Bueno, yo creo que él se permitió finalmente, y ahí le ponemos una cuota de responsabilidad a Rocío Oliva, que lo alejaba, porque si no, no queda motivo, y él mal hecho de aceptar, en todo caso, algo pasaba, que por hacerle el gusto a Rocío, o porque alguna intencionalidad había, algo pasaba que él no se acercaba, seguramente por Ojeda. No, bueno, si él estuviera con Rocío, no podría estar ahora con Dieguito y con la madre en México. Pero no podría llevar al hijo al colegio, no podría haberlo llevado con él, ¿qué sé yo? Pero no hubieran viajado nunca, Verónica, a México con el hijo, si él estaba con Rocío, o sea, era algo que no iba a suceder. Bueno, claramente, esta es una imagen post-Rocío Oliva, su vida. Y ahí la propia Verónica Ojeda, hace instantes, subió este video de un Maradona haciendo de papá full time, algo que hemos visto tan poco, inclusive con sus hijas más grandes, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Tu mochila? Con el más chiquito, que más lo necesita, sin duda, ¿no?, de todos. Porque, bueno, sin ni hablar de los cubanos, ¿no?, porque hay ahí tres o cuatro o cinco, no sabemos exactamente cuántos. Y alguna vez capaz que vemos la misma imagen con alguno de esos chicos que no conocemos. ¿Vos decís? ¿Va a ir llevando a todos al colegio? Están grandes ya los chicos. Ahora, qué flexibilidad, ¿no?, todos los que lo rodean a Maradona, siempre para ir y volver de acuerdo al gusto y piachere de él. Eso me mata, eso no lo puedo entender. ¿Queremos que vuelva? Vamos. Yo quiero verlos más, no nos vemos. ¿A quién es que críe el hijo? Bueno, me lo tenés que traer a vivir a México. Que también para un chico de seis años es fuerte. ¿Te sorprende eso? Ir a México a un colegio. Está bien, pero te sorprende eso. Que caigan todos rendidos a los pies de Maradona. Maradona puede escupirlo y ellos siempre van a seguir cayendo. Sí, me sorprende. ¿Te sorprende? Sí. A mí me parece que hay una cuestión de aceptar lo que Maradona da cuando lo da porque aprovechá que está dándotelo, quiero decir. Ah, no soporto. Ya sé que es horrible. Yo no soporto, no lo puedo entender. Pero bueno, pasa. Maradona quiere llevar a alguien al colegio, que lo lleve. Quiere darle regalo, que le dé. Y si no... Te lo escolarizo en México para que lo lleves al colegio. Esa es una experiencia única para él también, imagino. Porque no lo veo llevando ni a nada a Alman ni a Janina. En su momento. En su momento porque era hiperfamoso. Y después a Jana la conoció de grande, a Diego lo negó. No tiene mucha... A los cubanos no creo que los haya llevado a la escuela. Pero es un procedimiento propio este de Verónica Ojeda. Yo no quiero juzgarla, pero hace muchos años, cuando también en un intervalo de sus itinerancias, Diego Maradona estuvo en la Argentina, lo filmó con su teléfono celular para redes sociales, dándole de comer una mañana en la casa de Verónica de Seiza, ¿no? Entonces, claramente, cada vez que ve una situación de tipo paternal, agarra el teléfono celular y lo filma como queriendo contarle al mundo, no la quiero juzgar, pero como queriendo contarle al mundo que Maradona es padre finalmente. Y eso sigo preguntándome si quiere ser padre de ese pibe. Aunque lo sea objetivamente. Pero como contrapartida, también dijo en los medios que hacía dos años y medio... Bueno, pero ¿saben por qué hace esto, Verónica? Porque el día de mañana le va a mostrar a Dieguito Fernando que su papá le dio de comer cuando era chiquito, que lo llevó a la escuela. Eso lo está haciendo por el hijo. Pero eso lo grabás y lo dejás en tu casa. No, se lo va a mostrar el día de mañana. Bueno, hay un contraste entre este Diego actual llevando al chico al colegio y el Diego del que más se habla por estas horas, que es el Diego de sus cuatro años en Cuba, no solamente para recuperarse de las drogas, sino para engendrar nuevas criaturas, porque tuvo varios hijos. Con esa facilidad. Eilín Díaz fue novia en Cuba de Maradona y está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Eilín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo duró tu relación con Diego? Sí, fueron en realidad unos meses, así. Yo siempre lo describo en todos lados, viste, novia, novia. ¿Salieron? No, claro. Sí, nos veíamos, estamos fin de semana, regresaba, estaba en la escuela. ¿Fue recién él llegado o ya hacía tiempo que estaba en Cuba? No, 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 recién. ¿Recién llegado? Recién, recién, recién llegado. ¿Cómo lo conociste? A través de un amigo, que era amigo de Ferrito, de Ferro. De Carlos Ferroviera, que estaba con nosotros y que en ese momento todavía se frecuentaba con Maradona. Claro, sí, teníamos un amigo cubano en común y entonces a través de él es que me iban a conocerlo. Pero vos ibas al colegio, dijiste recién, o sea, ¿qué edad tenías? Dieciocho, tenía yo, ya estaba terminando el universitario. Ajá, sí. ¿Y te lo propusieron como un trabajo o vos conocías a Maradona y te encantaba conocerlo? ¿Cómo era? No, 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 no como un trabajo, sino a modo para vamos a conocerlo, quieres ir a donde está, lo quieres ver, así, tipo para conocerlo. ¿Qué, lo conociste y te gustó de una? ¿Qué te atrajo de él? Eh, sí, no, primero como que fue todo muy en shock, temblé porque bueno, Maradona es Maradona, en Cuba viste que no va nadie y sí, quedé deslumbrada. ¿Y él como hombre? Digo, él te gusta, vos le gustás, ¿qué pasa? Porque uno se lo imagina a Diego Armando un poquito, ¿no? Polémico, pero no sé, ¿cómo fue con vos? Para mí en ese entonces era súper bueno, súper buena gente, conversador, escuchaba música, sí, era una persona tranquila, muy tranquila. ¿Y te sorprende que se diga ahora que tiene tantos, para tantos, por lo menos tres o cuatro hijos en Cuba? ¿Te sorprendió? Sí, 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 tenía idea de solamente uno, era lo que se rumoraba, no entre toda la isla, sino entre el grupito como que estuvimos en esos años ahí con él, sí tenía idea de uno, pero los demás, los demás, los demás no. ¿Vos no quedaste embarazada de él claramente? No, no, no. ¿En ningún momento? ¿Se cuidaba de vos? Yo sí, claro, él no. Si era por él, vos sí, haber tenido un hijo con vos. Yo sí, 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 siempre. ¿Tú te cuidabas con pastillas o él usaba gorritos de cumpleaños? Ah, bueno. Díaz se cuidaba. Dijo, yo sí. Díaz se cuidaba. Díaz se cuidaba porque no usaba nada. Pero perdón, del embarazo, de la posibilidad de embarazarte. Bueno, claro, ¿qué pasa con la... Es decir, al no cuidarse él no te estaba cuidando a vos. Lo tengo que decir, perdónenme, pero es obligatorio. No, no, pero me refiero a que yo sí era obligatorio el cumpleaños, como dice mi... También por eso, tenía que ser mutuo. En este caso fuiste tú la que te cuidaste, él, desprolijo como siempre. Bueno, y el trato, ¿cómo era vos? ¿Te quedabas a dormir? ¿Pasaban días? ¿Vivías con él prácticamente o ibas y venías? No, iba y venía porque, viste, también iba a la escuela y como los fines de semana, quizás viernes, sábado, la pasaba ahí, después regresaba. Después hacía el otro fin de semana, por eso nunca dije en ningún lugar, viste, que dicen novia, novia, para mi novia es... Es otra cosa. Es otra cosa, sí. ¿Tu familia sabía de la relación con él? Vos eras muy chica. Sí, mi mamá, mi mamá. ¿Qué edad tenías? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y qué opinaba tu madre? Perdón, ¿qué opinaba tu madre? Mi mamá, bueno, de hecho yo decidí al final, ya más nunca visitarlo, por problemas con ella. ¿Tu madre no quería saber nada? No, no le gustaba. No, no quería, no quería, no quería saber nada. Era el mal, había llegado el mal. Claro, el mal está. Y como compañera de él, estos cuatro meses que estuviste, ¿te hizo algún regalito? ¿Te ayudó económicamente con algo? O no sé, contanos. A ver, sí, uno que otro, ¿viste? Perfume, lindo, por ahí. Qué ratón. O sea, Diego Maradona en ese tiempo, que estaba en la cúpula alta, ¿te regaló un perfume? Bueno, yo no sé si estaba en la cúpula alta, perdóname, era el momento donde justamente no estaba la cúpula. Ahí no tenía dinero. Era un Maradona, estaba cinguita, no estaba trabajando y estaba recuperándose de las adicciones prácticamente a expensas del presidente Fidel Castro. Exactamente, el tratamiento lo pagó el Estado cubano. ¿Y vos por qué vivís acá? ¿Te exiliaste? ¿Te fuiste de Cuba? No, fue cosas del destino. Hace seis años que vivo acá, tengo una muy buena, una de mis mejores amigas en este país y a través de ella fue que me invitó y bueno, yo aquí estoy y me quedé. Mientras vos estabas con él, ¿desfilaban otras chicas por el entorno de él? ¿Era una época como muy libidinosa, si se quiere, una época muy activa de ir y venir mujeres, así como una cuestión de paso? Sí, ¿viste? Unos entraban, otros salían. A ver, un poco. Yo me iba y sí, podía haber una que otra actividad o reunión. No, vos sabés de lo que te hablo, vos sabés de lo que yo te hablo. Te hablo de Sisi. No, no, porque a la hora de hacer tantos hijos, no está mal dicho hacer, ¿no? Como quien lo fabrica. Bueno, se fabrican. De engendrar tantos hijos, digo, tenía que haber un movimiento ahí también de mujeres. ¿Por qué no es que estuvo 20 años en Cuba? Claro, sí, 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 de eso me enteré, pero después. Claro. Que surgieron, viste, estas chicas que han salido en las fotos y los nombres. ¿Y a quién reconociste? ¿De quiénes sabés? Por ejemplo, de esta la vi, de esta se, de esta se dijo. De Mavis, de la rubiecita que sale, que le dicen que es muy chica. La más jovencita de todas. Claro, que está con Omar, viste, ella en el centro. A esa la conociste. Yo he quedado a ella solamente de que la nombraban. No personalmente. No, 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 ya después de los viajes, viste, a Matán, a la provincia de esa chica, porque ella no es de La Habana. De La Habana, de La Habana no es, hay que viajar. ¿Y pero que iba él a conocer chicas o venían, le traían chicas? Por decirlo de algún modo. Que cuando salía, no, iba directamente a verla a ella. Ah, él viajaba a verla. Claro, no sé quién se la habrá presentado, pero... Y como a él le gustó, iba a buscarla. Claro. Cuando vos decís que sabía de un hijo, de uno por lo menos vos sabías, ¿de quién era? ¿De esta chica o de otra? En realidad no sé. Yo siempre pensé que era de ella porque asumo que tengo un hijo con alguna de las más formales, ¿no? Pero puede ser de otras. Era como un harem, o sea, cuando hablás de más formales, ¿no? Digo, bien, se había armado ahí como había... Era como un código, ¿no? Más formales, otras no tanto. De ella como mujeres a las que él iba a buscar. Claro, como estuvo mucho tiempo, cuando yo me enteré de eso, de un hijo, yo dije, ah, seguro es que... Debe ser ella. Claro. Discúlpame, ahora él supuestamente fue a Cuba a rehabilitarse. ¿Vos los tiempos que pasaste en la casa, te parece que había rehabilitación ahí o era una joda permanente? Eh, a ver, no, no era tan tranqui. No está queriendo cuidar. No era tan tranqui. Igual... O sea, era un open 24 horas. Nosotros en esa época, viste, en La Habana, íbamos ahí a visitarlo a él, pero tampoco como que uno tenía idea de qué hacía ahí. ¿Pero compartían dios meramente sexuales o había una relación personal de quedarse charlando, dormir en una película, salir a pasear? Sí, quedarnos charlando, de hacerme historias de un montón de artistas que conoce, de Rodrigo, Chayán, Cristian, viste, hablar mucho de sus hijas, siempre, todo el tiempo hablando de ellas. Rodrigo había fallecido recientemente porque estaba muy deprimido. Yo no lo conocía en Cuba, como que no sabía quién era Rodrigo y todo el tiempo hablaba de él. Y ahora te sorprende que esas hijas de las que hablabas estés tan enemistado, tan peleado, que no las quiera ver, que no quiera saber nada. Sí, 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 sí. Por eso, cada vez que hablo, digo que él siempre hablaba mucho de sus hijas con mucho cariño. De lo único que hablaba era de sus dos hijas. De sus dos hijas, mostraba fotos, todo. Y ahora sí. Por eso digo, en aquel entonces era así. Ahora... Y de Claudia hablaba, porque viste, el separado muchas veces habla de la ex. En el caso de Claudia, no. No, 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 no. ¿La conociste? De las dos niñas. No, 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 no. No, ninguna fue para allá. No la vi, sí, sé que Claudia veo por acá. Y no era tan ex Claudia en ese momento. Claro, claro. Estaba muy presente en ese momento. Lo estaba presente. Pero no la llegaste a conocer. Recuerdo que se tiñó el cabello de amarillo en aquel entonces y así lo vi. Pero veo ahora tapes como que con ese mismo cabello amarillo estaba Claudia. Así que por eso... Vos recién contabas que tomaste la decisión de separarte, de dejar el vínculo por tu mamá. ¿Cómo lo tomó él? ¿Cómo se lo planteaste? ¿Un día dejaste de aparecer o le dijiste no voy a venir más? ¿Cómo reaccionó? Siento que tiene tanta personalidad para querer manejar y manipular a todo el mundo. A ver, en aquella época, bueno, en Cuba lo que teníamos era el teléfono fijo de casa. O sea, con eso era con lo único que nos manejábamos. No había celular. Bueno, de hecho, ahora igual, viste, todo es muy restringido. Y yo cambié el número de teléfono. Es decir, como para que... Él no pudiera llamar. Ah, sí, esa fue tu forma de terminar el vínculo. Cambiaste el número de teléfono y viste a chau. Claro, y más nunca. ¿Pero vos que él no sabía dónde vivías vos? Sí, siempre me mandaban un chofer, me lo mandaba a... ¿A buscar? ¿Me mandaba a buscar ahí? Sí, Ferrito. ¿Y te mandaban y dejaste de ir? Y era con el que más vínculo tenía, con fierro. Claro. ¿Y llamaba mucho él? ¿Era insistente? ¿Te llamaba mucho? ¿Tu madre se enojaba porque él llamaba mucho? No, 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 siempre me llamaba... Ferro, Ferro. Pero recién dijiste como que te deslumbró y que era, bueno, algo así como un ídolo. Sí, seguro. ¿Y por qué de repente cortaste ese vínculo? ¿Te hizo algo? ¿O solo porque expresamente tu mamá te pidió que cortes el vínculo? Porque es raro, o sea, como que es... No, es que fue, fue, fue demasiado para mí. Porque era un mujeriego. ¿Qué era demasiado? Fue demasiado. Los excesos, la droga, te viste muy expuesta. Fue demasiado todo. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Miedo? Que me podía pasar algo. ¿Cómo qué? Algo quizás físico, no sé. ¿Pero violencia? No, 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 no violencia, sino algo a mí... ¿De consumir? Nunca había, viste, tomado por ahí whisky o he estado en ciertas fiestas tanto tiempo. Te asustaste. Y claro, me asusté. Malas influencias. Y me asusté, me asusté. Claro, tu mamá te veía llegar capaz en estados que no eran propios tuyos de antes. Y se preocupaba. Ahora lo veo. Esa es que soy grande, soy mamá. Y entonces, sí, me doy cuenta, viste, en esa época, 18 años, uno piensa que conoce todo y te dan una oportunidad así. Y guau, al principio sí, te deslumbró. Pero bueno, yo por suerte ya... Sentiste que ya iba por el mal camino. Que no quería, yo no quería. Era un camino que no querías transitar. Exactamente. ¿Dijiste que sos mamá? Sí. ¿De una nena? Un niño. Ah, bueno. Pero te podés llegar a imaginar si tuvieras una hija, ¿te gustaría que pase por todo eso que pasaste vos? No, no, por supuesto. ¿No? No, no. ¿Lo recordás como algo que no estuvo bueno? Lo recuerdo como una experiencia. Aprendí. Está bueno que hayas sido quizás en esa etapa, viste, tan joven y uno aprende y crece y ya después no hace ciertas cosas. Pero no volverías a elegirlo. No. No. Claro. ¿Vos en algún momento tuviste que prostituirte en Cuba? No, 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 no. Porque digamos que es algo que en Cuba, lamentablemente para muchas chicas es una salida. Sí, 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 seguro. No fue tu caso. No, 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 no. Fue mi caso. Nosotros en Cuba, como medialmente, estábamos en una familia de clase media. Y todas las chicas que llegaban así, ¿eran traídas por Carlos Ferroviera? Era el que más vínculo, viste, tenía por ahí con los cubanos, con algunos chicos cubanos. Me imagino que como mismo me presentaron a mí o se lo pueden haber presentado a las otras a través de él. No, no tengo idea. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque él estuvo acá hace pocos días y yo le hice la pregunta respecto de las mujeres menores de edad. Y si bien conozco la legislación cubana y además los hábitos propios de la isla en este sentido, hay que condenar la explotación sexual. Y da la sensación todo el tiempo de que allí había una cadena de explotadores sexuales que le acercaban a Maradona a menores de edad. Independientemente de cuál es la normativa vigente en Cuba, me paro en la ONU y te digo la explotación sexual, hay que condenarla. Sí, no, seguro, seguro. Yo lo que siempre defiendo es que en Cuba están las muchachas, no sé, de 16 años y salen con chicos de 35 y no está mal visto. En el Caribe es así. Está aprobado por los padres, no pasa nada, que tenga 16 años y salga con un señor de 40. Es como, no está claro, no está tan mal visto. Así que por ahí, por eso, las chicas son tan jóvenes. ¿Conociste a Omar Suárez? A Omar Suárez lo conocí acá. ¿Acá? Acá. ¿En aquella época no? No, creo que llegó después. Ah, ok. O quizás si venía a mí. O sea que no sabes muy bien qué papel jugaba él en la vida de Maradona en aquellos tiempos. No, 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 mi relación era con Ferro. ¿Con Ferro? Siempre era el que estaba, por lo menos en ese primer momento que yo estuve. ¿Y Cópola? Cópola estaba, pero él tenía su búncalo aparte. Sí. ¿Viste? Él tenía, estaba Diego en uno y él tenía su casa aparte. ¿Y no se metía demasiado? ¿No estaba tanto? Lo conocí, pero lo veía así de vez en cuando. Él no... ¿No estaba en el día a día, todo el tiempo, adentro de la casa de Diego? No, 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 no. No, no, no. Yo, de hecho, cuando lo conocí fue porque me llevaron a conocerlo directamente a donde estaba él. Ahí está ese momento que vos citabas, ¿eh? Allá. ¿Cuándo estuvo con ese pelo más que rubio, naranja? Amarillo, huevo. Era naranja casi. Sí, sí, era un... Una decoloración. ¿Y cuando iba Claudia, cómo era el manejo? ¿Qué sabés? No, no, ni enterado. No iba nadie, estando Claudia no iba nadie. No, ni enterado de que iba, no sé. Se cortaba todo. Se cortaba todo. ¿Y Ferro cuando te llevaba o te llamaba para ir, ¿alguna vez te pidió algo en especial? Traete al atuendo, no lo traigas, decirle esto a Diego, no se lo digas. ¿Nunca te hizo ninguna observación de Diego? No, 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 nada. Nada, nada. Súper tranqui, súper amigo. ¿Lo viste enojado a Diego? A Diego, no. ¿Nunca? Enojado, enojado, no. Enojado, no. ¿No tenía cambios de carácter así, de repente, en alguna abstinencia o... Bueno, en alguna situación al contrario de mucha droga? Triste. ¿Triste? Sí. ¿Lloraba? Lo podía ver muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Por lo que te comentaba ahorita, viste, mucho por lo de Rodrigo. Le pegaba mucho eso. Claro. Y viste que estuvo con él en Cuba incluso. Claro, sí, él viajó, Rodrigo viajó. Claro, de todo eso, viste, me entero ahora que estoy acá. Allá eso nada se sabía, ni que había ido Rodrigo, no se conoce a Rodrigo, allá no hay como programas de chimento, puede ir, qué sé yo, Brad Pitt, que pueda andar tranquilo por las calles de La Habana y no va a tener gente constantemente así arriba, así que ellos estaban tranquilos. Lo conociste como un ídolo, por eso te gustó y quisiste estar con él. Ahora, cuando dejas de estar, ¿lo recordás como una desilusión en tu vida? No, no, no lo voy a decir así, algo que en ese momento fue como genial para mí, no quiero decirle así porque estuvo bueno la experiencia. O sea, no es algo de lo que te arrepientas. No, 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 no. Te deslumbró al conocerlo, pero después te desilusionó por el temor que vos sentiste del camino que podías llegar a agarrar al seguir al lado de él. Claro, sí, sí, después fue como mucho, no podía llevarlo. No podía llevarla a la escuela, a mi familia, salir, era... En algún momento él te obligó, porque ya sabemos de los excesos y de su vida media desprelija que tuvo, ¿en algún momento te obligó o te incentivó a hacer tipo orgías o cosas con las que tú no te sentías cómoda? No, 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 no fue en mi caso, no. No, 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 no por ahí, después puede, no sé. Pero como yo digo, yo salía y podía entrar. En su mundo, sin saber qué pasaba después o antes. Claro, ya, yo salía, me iba y ya estaba. Pero tuviste conocimiento de eso. ¿Cómo? ¿Tuviste conocimiento de eso? En los grupos y eso, ya se rumoraban un montón de cosas De hecho hubo gente que se buscó problemas por todo eso Por estar alrededor del grupo de él Hubo chicos que tuvieron problemas ¿Qué tipo de problemas? Que los apresaron, estuvieron un tiempo detenidos ¿Pero por qué causa? Por todo lo que se rumoraba ¿Pero por drogas, por venta de mujeres? Por todo Claro, por todo, entonces detienen al ámbito Porque a la otra persona, no al entorno Pero te referís a chicos ¿Quiénes serían? ¿Vos desde el entorno del grupo? Sí, sí, no, amigos de él Por ahí el que le hizo los tatuajes Mientras estuvo en Cuba Después de que tuvo problemas ¿Fue preso? Sí, no preso, preso, detenido Estuvo detenido Demorado ¿Y vos consumiste? ¿Van presos por Bocone? Porque él te va protegido Maradona ya Cada amigo del Che, de Fidel Claro, sí, sí, sí Está protegido, ¿no? O sea, a los otros lo mandaban en cana por Bocone Ok Eileen, ¿y vos? Es gravísimo lo que está contando Que aclaremos Habla de todo un modus operandi De una forma de gobierno De un momento del régimen cubano Y de una protección completamente condenable Creo que quede claro, ¿no? Jimena Eileen, ¿vos consumiste con Diego? Durante un tiempo Bueno, fue el pasado Bueno, está claro que si ella decide correrse por... No, no quiero intimidarte Pero digo Porque yo te escuché en algún momento Que vos lo contaste ¿Esa fue la primera vez? Todo lo que conté... Pasó Pasó De hecho, siempre en todos los... O sea, el entorno a vos te llevó, digamos A consumir, a tomar whisky, como me contabas Claro No lo habías hecho hasta ese momento Eras totalmente, digamos, virgen, digamos, en él Sí, sí, sí Y ahora que ha pasado el tiempo Y en perspectiva, como ves, algunas cosas Que en ese momento no entendías Y entendés ahora ¿Sentís que Maradona le sirvió? ¿Ir a Cuba lo curó? ¿Lo empeoró? ¿Fue un viaje de egresados con amigos? ¿De joda y locura y descontrol? ¿O fue para su bien? ¿Su paso por Cuba? Creo que la primera etapa Él sí estuvo como muy descontrolado Pero después, tengo entendido Como que se tranquilizó Y por ahí sí lo ayudaron Lo ayudaron un montón Ah, como tuvo varias etapas Cuatro años, es mucho tiempo Claro Sí, sí, sí Después viste que cuenta la etapa Omar Que ha estado en otros programas también Y él cuenta un montón de cosas Que ya yo no sé, no estaba Y él sí lo aclara Así que evidentemente Después como que sí Que le sirvió ¿Nunca más lo viste Maradona? Jamás ¿Nunca más hablaste? Más nunca De hecho, caí acá Por cosas de la vida Y hasta hace poco Fue que me volví a encontrar Entonces con Ferro En un canal Después de un montón de años Ya Los dos más viejos ¿Te contactaron? Ah, perdón Sí, sí, dale ¿Te contactaron por la serie de Maradona? No ¿Para pedir testimonio o algo así? Nada No, 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 no No, no Podría ¿Contarías? ¿Contarías cómo fue esa época Para la serie? Sí, de hecho Si te contactan He contado Sí, he contado La primera vez Fue, diciendo Hace como dos años En 2016 Estuve contigo Ah, estuviste en Infama Claro ¿Estuvimos en Infama? Mira, no me acordaba Típido, por favor Bueno chicos Son muchos programas Estuve contigo Estuve contigo Y bueno Ya que está Ahora que salió todo esto No quería hablar Porque ya estoy más calmada Pero viste Los tapes te condenan Y yo voy frontal Y digo Mantengo lo que digo En ese momento Y ya tengo que seguirlo diciendo Claro Bueno, es historia también Es mi historia Aparte vos mismo contaste Que en un momento saliste de ahí Y encaraste por otro lado Claro Pero sí, sí, sí Es lo que es Y por eso lo sostengo Gracias por haber venido Gracias Ailene No, no Gracias a usted Por invitarme Candidatura de Marcelo Tinelli ¿Política la apoyarías? No ¿Usted lo votaría? Sí No Porque no tiene mucha experiencia Tremenda Ayer cuando Marcela Tinelli Dijo No Que estudie política Ciencias políticas Ahora Mirta Dice que no Que le falta experiencia Tinelli A aprender un poco Para ser candidato Ahí nos vamos a meter con eso Pero Cambiamos de tema A este anticipo Para hablar de Sergio Dennis De Salud Que ha tenido mejorías Algunas no tanto Momentos de mucha zozobra Por su situación Tras caerse en el teatro En Tucumán Pero sigue con un cuadro Crítico Y un pronóstico reservado Pese a estar Llevando mejor adelante Los tratamientos Que le van indicando Tenemos en el móvil Al doctor Edgardo Edgardo Tribizono Gracias por atendernos Y lo presenta De todas maneras Allí Nuestra compañera Marietta Así es Buenas tardes Rodrigo Carla Panel Estamos aquí Con el doctor Como bien dijiste Edgardo Tribizono Quien es médico clínico Y además sanitarista Que ya los está escuchando ¿Qué tal doctor? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bueno Cuando se habla de una mejoría Pero que sigue En un cuadro crítico ¿En qué se pueden notar Esas mejorías? ¿Y cuál es el cuadro Que presenta Sergio? Doctor Bueno La mejoría Hace referencia A que Digamos El paciente Tiene que Estabilizarse En cuanto a La ventilación La saturación De oxígeno Y La presión arterial Es decir Que Anteriormente Decían Que La cantidad De drogas Que le estaban dando Cada vez Cada vez Era mayor Para mantener Una presión arterial Que esté por encima De 90 Miligramos De Digamos 90 Entonces Ahora Justamente Bajaron Esa medicación Y vieron Que está Sosteniendo mejor La presión Que es fundamental Para que llegue bien Sangre al cerebro Y a su vez Está saturando Mejor La sangre De oxígeno Que es fundamental Porque el cerebro Es la parte Del organismo El órgano Que mayor Necesita de oxígeno Claro No nos olvidemos Que en 3 minutos Cuando las células Cerebrales No reciben oxígeno Pueden sufrir Y morir Ahora Vos preguntabas bien Que es lo que tiene Digamos Sergio Dennis Bueno Sergio Dennis Tiene Un traumatismo De cráneo grave Que se divide En leve Intensidad Mediana Intensidad Y grave En este caso Es grave Con una fractura A nivel Del hueso temporal Y además Contusiones Cerebrales Varias Y una hemorragia Subaracnoide Según El primer Parte médico Que dieron Además de eso Tiene un Trauma bilateral A nivel Pulmonar Con varias Fracturas De costillas Que hablaban De un hemotórax Es decir Acumulación De sangre En el espacio Pleural Pulmonar Más allá También De una fractura De clavículo Clavícula Y homóplato Esto no es Lo que más Preocupa En este momento Sino lo que Marca La severidad Del cuadro Y su estado Crítico Tiene que ver Con las lesiones Neurológicas A nivel Cerebrales Y a nivel Pulmonar Por eso Lo más importante Acá Es estabilizar Al paciente Tanto Hemodinámicamente Es decir Que no baje La presión Y que empiece A ventilar Mejor Desde ya Que está Intubado Y está Con asistencia Respiratoria Mecánica Usted se refiere A que no se sabe Cuáles van a ser Las consecuencias También De estas heridas Graves En el cerebro Las secuelas Claro De lo que le pasó En los pulmones Y en el cerebro ¿No es cierto? Bueno Es muy prematura Para hablar de eso En estos momentos Lo más importante Es que corre La vida El riesgo La vida Del paciente Entonces Una vez Que salga Digamos De ese estado Crítico Que se pueda Desentubar Al paciente Sacarle La asistencia Respiratoria Ver cómo Está su conciencia Si recupera La conciencia O no O si sigue En coma Levantarle La sedoanalgesia Que tiene Después Pasará En etapas A una terapia Intermedia Y con el tiempo Se verá De acuerdo A las lesiones Cerebrales Que pueda Pueda tener Si le va a quedar Secuelas o no Pero es muy prematuro Para hablar de eso En estos momentos Pero ¿Cuánto tiempo Hay que esperar real, doctor? Porque se habla siempre De 72 horas De 48 Ya las hemos pasado Y el parte Sigue siendo este ¿No? De gravedad ¿Cuánto tiempo Más se espera Habitualmente Como para definir Un poco Cómo viene el panorama? No hay un tiempo Estipulado Lo que pasa Que las primeras 48 O 72 horas Son cruciales Por las posibles Complicaciones Que pueda haber Tanto a nivel Cardiovascular O pulmonar Pero esto va a llevar Mucho tiempo No es de un día O dos Y las mejoras Se van dando Lentamente Obviamente Que cambia Minuto a minuto Y cuando un paciente Está en cuidados Críticos En terapia intensiva Puede cambiar En unas horas Puede cambiar Totalmente El cuadro Se puede complicar O puede ir mejorando Por suerte Algunos parámetros Que se están midiendo Están dando Que se está estabilizando Eso es una buena noticia Pero esto no quiere decir Que ya esté en condiciones De pasar a una terapia intermedia Claro Doctor Sergio Dennis Venía con alguna Patología de base Que pueda complicar Ahora en el estado Que está A ver Yo no conozco bien La historia clínica Del señor Sergio Dennis Obviamente Que él había tenido Un cuadro Que fue público En su momento Inclusive Un paro cardíaco Por un infarto Me parece No sé Qué medicación Tomaba Si tenía Eso debe figurar En la historia clínica Obviamente Yo no tengo acceso A esa historia clínica Pero yo creo Que obviamente Casi los 70 años Que va a cumplir Mañana Y Si tiene antecedentes Eso puede influir En la evolución Del paciente Ahora Lo que le pasó No tiene nada que ver Con las enfermedades Preexistentes Ahora habrá que esperar Bueno primero Como dice usted Que su vida Ya no corre riesgo Que puedan estabilizarlo Y después Que no tenga secuelas graves Pero paso a paso Lo importante ahora Es que salven la vida de Sergio Muchas gracias Doctor Trevisano Por darnos todas Estas apreciaciones Y entender un poco más Que a veces es un poco difícil Entender los partes médicos Que son bastante fríos Y escuetos Y para el común de la gente No son simples de entender Muchas gracias No al contrario A ustedes Y a sus órdenes Gracias Brenda También La China Suárez Y Benjamín Vicuña Firmarán un contrato Prenupcial La pareja Tomó la decisión De hacer un acuerdo legal Antes del casamiento En un reportaje Concedido a una revista Muy prestigiosa La actriz contó Que antes del casamiento Harán un acuerdo Prenupcial Quiero casarme Pero claro que Firmando un prenup Con todo claro No quiero líos No necesito la plata De nadie Eso es de modé De mujeres demasiado dependientes Y yo no voy a dejar Jamás de trabajar La declaración de la China No pasó inadvertida Y despertó polémica La primera que intentó Instalar pero sin éxito Lo del contrato Prenupcial Fue Nicole Con Nacho Herrero En el año 2005 Ya que en ese momento No tenía validez En la Argentina En el año 2011 Zaira Nara Suspendió su boda Con el jugador De fútbol uruguayo Diego Forlán Por un contrato Prenupcial Pedido por el futbolista Sin embargo Hubo algunas divas De nuestra farándula Que se hubieran salvado De pagar cifras Exorbitantes Si hubieran podido Utilizar dicho contrato El caso más emblemático Fue el de Susana Jiménez Con Huberto Roviralta En el año 1998 Cuando la blonda De los teléfonos Le tuvo que pagar 10 millones de dólares En un conflictivo divorcio Susana ¿Usted piensa que Roviralta Ahora busca unos pesos Y nada más? No lo sé Sería muy triste Pensar eso Pero Quizás sea eso Pampita Fue otra Fue otra que le tuvo Que pagar 200 mil dólares A Barrantes Por un juicio Por adulterio En su separación La China y Vicunia Amor Contratos Divorcios Y negociaciones La que se viene ahí ¿Te sorprendió lo que viste? Con un solo clic acá ¿Dónde está? Acá, acá, acá Ahí, acá Acá, acá 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 Con un solo clic ahí Disfruta mucho más De Confrontados En www.el9.com.ar Y podés volver a ver Este informe Y todo el contenido De Confrontados Cuando quieras Pero tenemos en línea A la doctora Ana Rosenfeld Especialista Obviamente en temas De pareja De divorcios Y de división de bienes A la hora de pensar En por qué un contrato Prematrimonial Entre la China Y Vicunia Eventualmente Como ha dicho ella Ante un casamiento ¿Qué tal Ana? Rodrigo, Carla Saludamos ¿Cómo va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Antes de entrar en el tema Lo primero que les voy a aclarar Para que de una vez por todas Se borren todas las especulaciones Pampita no le tuvo que pagar Absolutamente nada A Barrantes La declaración Que no Yo fui la abogada de Pampita Y no hubo ningún costo económico Cero Cero La causal del divorcio Que obviamente todos saben Cual fue Lamentablemente Para el señor Barrantes No tuvo consecuencia económica Simplemente Obviamente El título De adulterio Que le pusieron a Caro Pero Cero peso ¿Ok? Pero ahora entrando en el tema Que es muy interesante Igual vale la aclaración anterior ¿Cómo? Vale la aclaración anterior Porque siempre se dijo No sé si fue un mito De dónde salió Que había pagado esa plata ¿No? Claro No, yo cada vez que tengo la oportunidad Y se toca el tema Lo aclaro Incluso una vez hice un mano a mano Con Caro Y fue una de las preguntas Que me hizo Para dejar por sentado O sea Que se vayan las especulaciones Hubo cero peso O sea Esa fue acusada de adultera En ese momento Esa fue acusada de adultera Pero no Por la justicia Pero no Pero porque en ese momento El código era otro Hoy el código Autoriza A partir de la reforma De 2015 No solamente casarse Bajo el régimen De ganancialidad Sino que también Los que vienen De una experiencia anterior Porque ya se divorciaron Y tuvieron que repartir Lo que tenían O eventualmente Porque tienen ingresos propios Provenientes de su actividad De su profesión De bueno Nada O incluso hasta De su trabajo Sea cual fuere Obviamente se pueden casar Con la determinación De elegir O prenupcial O el régimen De separación De bienes La diferencia es mínima Pero el que Se casa bajo ese sistema No es como dijo Acá La China Suárez Porque Ella es una mujer Que bueno Tiene sus ingresos Y no quiere vivir A costa del otro Es porque ya tiene Una actividad implantada En el mercado Y se siente una mujer segura Pero no todas las mujeres Que se casan Pueden decir lo mismo Hay muchas mujeres Que se casan Dejan lo que están haciendo Por amor A su nueva pareja Y al proyecto de vida Que van a encarar Pero no tienen Una actividad Que les permita El día de mañana Ante un divorcio Decidir Cómo seguir viviendo En el convenio De separación De bienes Simplemente Lo que hace Es que cada uno Sigue administrando Qué bienes O qué dinero O los frutos De los bienes Que llevan Al matrimonio Es simplemente Dejar claro Lo que vos tenías Antes Sigue siendo tuyo Cosa que no hay discusión Y los frutos De esa actividad Que antes Podían ser gananciales Siguen corriendo La misma suerte Siguen siendo administrados Y de propiedad exclusiva De quien los llevó Al matrimonio O sea Que a partir de ahora Pero qué pasa Con las ganancias En común Lo que gana Cada uno Se lo queda No hay que Después darle al otro La mitad de lo que ganó Eso con el nuevo Código civil No corre más Al revés Antes Vos Todo lo que se ganaba A partir del matrimonio Si vos no aclarabas De ninguna manera Que lo que vos tenías Lo tenías Porque era un bien propio Y cada vez que Escriturabas algo Comprabas algo Siempre aclarabas Que lo que se usaba Era plata proveniente De un bien propio Se presumía La ganancialidad A partir de la libreta Roja en la mano Todo lo que se Todo lo que entraba A las arcas De la pareja Era de los dos ¿Qué pasa? Con la nueva O sea Con la modificación Al código Vos podés dejar Aclarado Que a pesar De que sean bienes Que se sigan Incorporando A partir Del matrimonio A pesar de eso Como son el fruto Y el producto De cosas tuyas Tu actividad Tus bienes Lo que vos traigas Al matrimonio Van a seguir siendo propios O sea No hay régimen De comunidad De bienes No hay régimen De ganancialidad Lo que ganan ahora No va a una bolsita En común Cada uno Sigue teniendo Su peculio Por separado Sus cuentas Separadas Y si es tan claro El código En ese sentido Ana ¿Para qué firmar Un contrato Prematrimonial? ¿Qué más hay que aclarar Que ya no diga la ley Hoy? Mira Los convenios Prenupciales Hay que hacerlos bien Ojo Yo estoy En este momento Dedicándome Hace casi dos años Exclusivamente A voltearlos Así se dice A voltearlos ¿Qué significa? La gente cree Que firmar Un convenio Prenupcial Era tranquilidad Y garantía Pero no todos Los contratos Prenupciales Están bien hechos Entonces Desde este lugar Pues también Tenés que tener Mucha prudencia Mucho recaudo ¿Qué escribís Y cómo lo escribís? Porque No alcanza Con decir Toda mi actividad Va a seguir siendo Propia siempre Muchas veces La gente comete Errores Confunde cuentas Confunde patrimonios Hace nuevas sociedades Y obviamente Eso Abre puertas Para que Lo que sería Como en el viejo código O como en el código uruguayo Que se hablaban De las capitulaciones Prematrimoniales Donde Parecía que era Una rendición Sabemos todos Que las invasiones inglesas La palabra capitulación Era Me rindo Bueno Firmar eso Implicaría O pareciera Que es una rendición Antes de empezar ¿Y qué es lo que es Importante aclarar En un contrato Prematrimonial Ana? Bueno Es mucho Es mucho La gente generalmente No lo escribe Como corresponde Por suerte Para las mujeres Que de alguna manera Son vulneradas Por Que es el dueño Del patrimonio Es el hombre Y le dice Ok Yo ya vengo De una experiencia previa Me divorcié O heredé Todo lo que tengo Estoy trabajando Yo De sola sombra Y vos no vas a hacer nada Y por lo tanto Quiero que si el día De mañana Nos divorciamos Con este famoso Divorcio exprés Unilateral y rápido No sea cosa Que vos te quieras Quedar con lo mío Bueno Los hombres No escriben todo Y las mujeres Que firmaron Pensando En Que no se iban a separar Y que los hombres No las iban a No sé A dejar después En la calle Me vienen con Los convenios Penunciales Y obviamente Hoy hay un ataque Jurídico Doctrinario Y hasta jurisprudencial De mucha importancia En contra De los convenios Bueno Vamos a ver Cómo termina Arreglando esto Pero por lo pronto Abrieron esa puerta Y en la pareja Ya fue noticia Para que cuando se casen Esto esté estipulado Gracias Ana Por charlar con nosotros Muchas gracias Por favor un cariño Y cuando quieras Hablamos más del tema Porque me parece Importante que la gente Entienda Que firmar un prenucial No es como en Hollywood Que es tanto Por cada año De matrimonio Tanto por cada hijo Tanto por No estamos en Hollywood Estamos en la Argentina Bueno te esperamos En el piso Ana Gracias y lo charlamos En el piso la próxima Dale Un cariño Hasta luego Ana Rosenfeld Con nosotros Hablando de esta pareja Que se va a cuidar Los patrimonios Se va a cuidar Los patrimonios Claro Lo que pasa es que también Lo que pasa es que Se nos ve tan lindo Viste que en la novela No hacen de nada ellos No, no Este hubo como una cosa Ahí bueno Junto la china Está muy compenetrada Con la novela Sí porque la veo La veo Como la no pasa Veo Bendita Veo a Leo Y Sapeo Y voy viendo También para mi laburo Pero Ellos nada Ni siquiera se cruzan Como hasta el capítulo 60 Todavía no tienen una escena en común Aparte ella habla un idioma No se sabe que habla Es una cosa rara No se sabe si es polaca Si es analfabeta No se entiende nada No se sabe Pero bueno Lo vamos a seguir el lunes Gente Ahora ya Gracias Volvemos el lunes Después de yo del problema En este programa Que es una bomba Chau Esta es la música En esta música La música